Les pedimos, amable público, se sumen con nosotros al homenaje que representa esta obra y por favor al término de la misma, guardemos todos un momento de silencio y demos fin a este concierto sin aplausos. Por su atención, muchas gracias. Esta pieza está titulada Mi ciudad está triste. Fue escrita en homenaje a todas aquellas ciudades que han tenido que soportar la desolación y el dolor de una guerra. El título de la obra fue inspirado por el poema homónimo de la escritora palestina Fadwa Tukán. A continuación, un fragmento del mismo. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad. El silencio domina mi ciudad. Un silencio plantado como monte, oscuro como noche. Un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y la derrota. ¡Ay, mi triste ciudad enudecida! El cuarteto de cuerdas incluye la transcripción de una parte de la antífona o rubor sanguinis de Hildegard von Wingen, perteneciente al oficio de Santa Úrsula y las once mil vírgenes mártires. ¡Oh sangre encendida, que descendiste de lo más elevada, tocada por la divinidad! ¡Eres una flor! Y para concluir, en palabras de la poetisa Fargo Atukán. Solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella para resucitar siendo hierba en mi tierra. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi patria. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi tierra. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi tierra. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi tierra. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi tierra. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi tierra. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi tierra. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi tierra. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi tierra. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi tierra. Resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi tierra. Amén. 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 Amén.